Bueno, pasó así, fui a reclamarle a la casa y ¿sabe qué? me dijo, llegó y me contestó ¿sabe qué? haga lo que quiera, ¿sabe qué? se la voy a robar, ¿sí? Y me echó hasta la policía porque fui a hacer el escándalo, ahí sí la policía llegó, ahí mismo la policía llegó y ahí me dijo, señor, deje de hacer escándalo, y yo no estoy haciendo escándalo porque sí, mire, esa señora me robó 198 millones de pesos, me ha quitado, me ha estafado, me abusó de la confianza de toda mi familia, allá iba a la casa y eso con mucha amabilidad y mucha, con mucha malicia, mejor dicho, ahí sí la malicia, la señora y ahí pasa, cada rato pasa aquí para la finca y lo mira uno y se ríe entonces sobre el hecho, entonces, ¿dónde está la justicia? que dice uno. ¿Usted fue a la fiscalía, denunció junto con el juez también? El día que yo la denuncié, fuimos con el mismo, supuestamente la jueza que había firmado eso, ella fue y le puso la demanda también a ella por falsedad en documento público, dijo, esa no es mi firma, porque nosotros con el abogado que yo monté ahorita, fuimos allá al primer piso donde averiguó uno por los jueces, dijo, ella trabaja en el quinto o sexto por allá, y fuimos y le preguntamos, y ella nos atendió muy, amable, la señora estaba ocupada, pero, dijo, siga, ¿qué necesita? Entonces le mostramos el papel, su merced firmó eso, el mismo secretario dijo, no, esa no es la firma de la jueza, pero sigue y hablan con ella, entonces dijo, no, esa no es, entonces dijo que le regaláramos una copia sobre eso, y le dimos una copia, y al otro día nos encontramos en la fiscalía, ella puso la misma denuncia, por falsedad en documento público, y yo la puse por estafa, documento, abuso de confianza, hasta el berraco, ¿sí? Entonces ella me citó, después me citó, me llamó y que, mire, que vamos al juzgado tercero de paz, ahí en la 30, entonces, listos, que me va a dar un cheque de gerencia, y que, para, para, para saldar eso y eso, y yo, bueno, listo, al menos recupero mi plata, ya que me va a hacer perder el negocio que llevo, y yo, bueno, al menos no pierdo todo, listo, ¿no? Cuando llegamos allá, que sí, que ella le daba 14 millones a un señor que, supuestamente yo no conocía, y prestó 10 millones para levantarle 16, 200, los últimos 16, 200, yo tenía 6, y él levantó 10, entonces eran los 16, 200 que le prestamos, cuando él ya, cuando él ya, él no se presentó, ella fue la que me llevó a la notaría, y me hizo firmar, pero el tal supuesto prestador no iba, y entonces ya empezó, después de que salió el chicharrón y esto, empezó a llamarme, que bueno, que mi plata, que cómo vamos a cuadrar y que tal, le dije, no, pues de todas maneras la doctora Clara nos citó, y ellos fueron, ellos fueron, y aceptaron, aceptaron la reconciliación que hicimos, que ella les devolvía 14 millones de lo que me había quitado, ¿sí? Entonces, que eran 14 millones, que con los intereses, que no sé, bueno, listo, le dije, desde que los devuelva, devuelva, se los, se anime la camioneta, le dije, la camioneta no es mía, porque es de mi hija, y ella me la hizo poner de, de pantalla, de, de, de hipotecarla, de garantía, como le dije, cómo va a ser, si la camioneta no es mía, cómo va a ir eso, y pero ella dijo, no, tranquilo, que con esos 10 millones es rápido, que esos devuelven esa plata, y esos, son unos amigos míos, y ellos no nos cobran interés, y le dije, ah, bueno, si es así, listo, cuando ya con el tiempo, pues, lógico, ya la señora empezó a, a, a retacarme, y el señor, pero le dije, hombre, ya entonces, allá hicimos la reconciliación, y que día lo cité yo, les dije, entonces yo lo cité, pues, le dije, pues, será que ustedes son hasta cómplices, ¿sí? Entonces, ¿por qué no quiso entrar al juzgado a hablar con la jueza ahí de paz del tercero? Dijo, la, dijo, la, dijo el man, no, yo no, ¿por qué tengo que entrar a esa señora? Yo no creo en nada, en esa gente, salió, y lo único, pues, se enojó, fue porque le dije, supuestamente, entonces, usted es cómplice de ella, porque si usted le está, se está prestando para un préstamo, sin conocerme, me va a prestar 10 millones, así porque sí, cierto que no lo haría usted, ni en una compañía, usted averiguaría primero, quién es el dueño de la camioneta, quién es esto, ella lo hizo a su acomodo, la doctora Clara hizo a su acomodo allá, y yo le dije, ¿por qué no la denuncian también a ella por estafo?, porque supuestamente a ellos les lleva unos procesos, pero tampoco le han puesto demanda ni nada, y se la pasa con ella en el juzgado, porque la han visto entrando con la mujer de don Javier, o sea que son cómplices, porque dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí o no? ¿Le preocupa, le da hasta tristeza usted, ver cómo cuando fue a averiguar la fiscalía que ha pasado con el caso, casi que le dicen que se retire, que se retire la denuncia? Según me dijo la niña que lleva el proceso, que lleva el caso, me pegué una desinflada a la verraca, porque como le digo, niña, pero es que no se vende el resultado, no se vende, me dijo, ¡ah! ¿eso sabe qué?, eso ya, esa platica ya se perdió, eso hay procesos de 8 o 10 años, hay que esperar, hay que esperar, le dije, pero ¿dónde me quejo?, ¿a qué fiscalía voy para que me atiendan el caso?, porque es que no es de 2 pesos, ¿sí? Digo, yo no sé, vayan, me mandó para el primer piso del primer pabellón, y fuimos, no, que no, que no sé qué, y he estado llamando un número de la fiscalía y no le contestan a uno, para ver si a dónde me quejo, a dónde voy a poner el denuncio, o cómo hago para al menos la meta, así no me devuelvan la plata, pero al menos que la metan presa, y deje de seguir haciendo picardías, aquí pasa los sábados y los domingos baja, tienen un pedazo de tierra por aquí arriba, y la pasan ahí en la finca, y pasan y se ríen de uno antes. ¿Sabía usted que durante ese tiempo que tenía el proceso, ella estaba suspendida y no podía ejercer como abogada? No sabía yo, no lo supe, hasta que el mismo juez de paz, una vez que fui, le pregunté, venga, mano, es que la doctora Clara me está pidiendo mucha caución, y él me contestó, no, esa señora vaya denuncia, no sé dónde fue donde me dijo, ¿sí? Digo, eso tiene, mejor dicho, un resto de casos, pero si usted mismo me la presentó, ¿sí? Dijo, no, esa señora está haciendo la seca y la meca, me dijo el juez de paz allí del Salado, entonces dije, ve, tan raro, y esa platica ella se le perdió, eso ella se la robó, me dijo así frescamente el juez, pero no me dijo que demandarla, hay que meterla a la cárcel, hay que, el pícaro, ahí sí como dice, que la nueva del clase la paga, pero ¿dónde estamos? Ahí sí como se dice, tanta publicidad para la fiscalía, tanta publicidad para que denuncie uno, ¿por qué no denuncia a la gente? Porque justicia no hay en Colombia,